Hola que tal amiguitos, a todos nuestros alumnos del curso de verano les mandamos un caluroso saludo Estamos el día de hoy por enseñarles un tutorial de un juego bastante entretenido, es un juego de estrategia que se llama Kono Este juego consiste en lo siguiente, bueno para empezar necesitamos dos jugadores, el jugador azul y el jugador rojo Y este es el campo de batalla y cada jugador va a colocar 7 fichas, sus tropas en su lado correspondiente Y el objetivo del juego es llegar al otro campo de batalla, llegar al otro lado y colocar mis fichas de igual manera El primero que lo logre es el que gana, para eso solamente se pueden seguir los siguientes movimientos Bueno, solo podemos movernos en diagonal, está prohibido moverse de manera vertical u horizontal Solamente se permiten movimientos en diagonal, algo así como las damas chinas En segundo lugar, si hay alguien en una casilla, yo no puedo ocupar esa casilla, ni mucho menos brincarlo Se vale retroceder, es posible retroceder en el movimiento Y esas son las reglas básicas, vamos a hacer una pequeña simulación del juego Para ver quien logra llegar primero al otro lado Entonces recuerden, los movimientos son diagonales Vamos a ver quien logra llegar al siguiente extremo ¿Quién creen ustedes que vaya a ganar? Por ejemplo, aquí el rojo ya no puede hacer un movimiento hacia adelante, ¿verdad? Entonces, tiene que regresar alguna de sus fichas Lo cual es malo, el azul ya se está infiltrando en detrás de las líneas enemigas Entonces, el rojo está desesperado porque no puede avanzar ¿Se dan cuenta? Ah no, este sí puede avanzar Ok, y el azul ha logrado colocar el primero en el campo de batalla enemigo Entonces, el rojo ahora avanza de esta manera El azul no puede avanzar en este momento Entonces va a tener que retroceder El rojo avanza El azul avanza Rojo avanza Azul avanza Rojo avanza Azul avanza Rojo avanza Bloqueo a este, por cierto Y... pero el azul no se detiene Ahí vamos Parece ser... ah no El azul sí puede adelantar aquí Y bloqueo a este rojo, por cierto Muy bien Es turno del azul Es turno del rojo El azul puede avanzar aquí Rojo avanza hacia acá Parece que estos tres azules ya no pueden moverse Entonces este regresa ¿Verdad? Rojo sigue avanzando El azul repite un movimiento Rojo sigue avanzando El azul está desesperado Porque no puede avanzar Y el rojo está avanzando bastante Pero ahora el rojo no puede avanzar Entonces retrocede El azul avanza El rojo avanza Azul avanza Rojo avanza Azul avanza El rojo avanza aquí El azul avanza aquí El rojo El azul bloqueo a este Por cierto Rojo avanza Azul avanza Rojo tiene que retroceder Como que el rojo ya está por ganar Pero todavía no gana Y el azul Tiene que retroceder Rojo avanza El azul avanza Rojo avanza Y El azul está desesperado Tiene que retroceder Y el rojo Ha ganado Espero que les guste mucho este juego Es muy sencillo Es muy entretenido Jueguenlo varias veces Varias rondas Con papás Hermanos O amigos Y nos dicen que les ha parecido el juego Soy el Prof. Kalef Nos vemos en nuestra próxima emisión Y nos vemos en nuestra próxima emisión